Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Techni Acero para los que no me conocen soy una latina en Alemania que hace blogs de Alemania que les aclara un poco cosas sobre la burocracia en Alemania, el papeleo, trámites y también hablo mucho de mi experiencia aquí viviendo en Alemania. Antes de comenzar con el vídeo les pido que me den un me gusta si les gusta el vídeo por supuesto y que se suscriban y también muy importante importantísimo es que compartan los vídeos para que mis vídeos lleguen a más personas y este canal pueda crecer yo valoro mucho su apoyo porque esto me motiva a seguir desarrollando más contenido a saber que les está costando este contenido y bueno yo esto lo hago para ustedes para informarlos para que ya tengan muchas cosas en cuenta cuando se vayan a venir a vivir en Alemania hoy vamos a hablar en este vídeo de las cosas raras en Alemania específicamente cinco hay otras cosas más pero hoy les voy a hablar de cinco cosas que me parecen raras de Alemania para los alemanes era muy normal hacer esto pero para mí esto supuso un shock aquí cuando llegué y me impactó les cuento la primera cosa que a mí me pareció rara de Alemania que me impactó fue su amigabilidad con el desnudo con el estar desnudo lo digo porque aquí hay playas que significa Freikörperkultur que es bueno andan todos desnudos en la playa y de esto yo sabía un poco esto no lo hay sólo en Alemania lo hay también en otros países yo lo sabía pero al estar un año aquí yo me fui con mi hermana a hacer un tour por Alemania y estuvimos en la ciudad de Munich y bueno qué pasó ahí estábamos en un parque muy reconocido muy concurrido en Munich y estábamos paseando por él y de repente vemos unas personas a los lejos que están como que vestidas en ropa color piel a nosotras esto nos pareció muy extraños así que nosotros fijamos la mirada allí para ver qué era exactamente eso tan extraño que bueno ropa no podía ser porque estaba muy ajustado y pues tenía un color piel muy real así que cuando miramos detalladamente nos dimos cuenta que eran que estaban desnudos eran dos abuelitos y dos señoras mayores debo decir y pues esto a nosotros nos pareció muy raro porque en un parque hola allí pasaban niños porque pues es un parque había familias y esto pues yo años después se lo conté a mi novio y le dije que o sea que qué pasaba con esto como es que la gente se iba para allá se desnudaba ya ellos estaban entre los arbustos no debo decir pero sí se veía se veía que ellos estaban desnudos pues y estaban como en una silla y sentados otros hablando y se notaba uno podía ver que estaban desnudos y yo creo que pues los niños si llegaban a darse cuenta pues iban a preguntar no y pues mi novio me dice que esto de hecho es ilegal las personas aquí para andar desnudos pues tienen que estar en espacios que están habilitados para ellos por eso no en todas no en todas las playas uno puede andar en pelotas no son en las playas designadas para ello pero bueno sea ilegal o no esto fue algo que me pareció muy raro que me impactó y que pues así que ustedes lo podrían ver también y así mismo como yo tuve la oportunidad de presenciarlo que no fue bonito fue como que me impactó y me pareció grotesco por lo mismo de que había familias allí había niños allí y yo pensé como que ok se tienen que ir a algún otro lugar porque esto es así aquí no entendí pero bueno ya saben es ilegal no no puede andar desnudos por allí así no más sino en zonas designadas para ello que la segunda cosa rara que bueno que a mí me impactó fue el que uno cuando va a los saunas pues uno entra allí desnudo entonces yo pienso mucho porque yo quería ir a un sauna pero bueno ahí tú vas a entrar no solamente tú solo desnudos sino que van a entrar más personas y pues al parecer esto es muy normal y bueno esto es algo que a mí me impacta mucho es algo a lo que no estoy acostumbrada así que va a hacer algo nuevo para mí lo que sí debo decir es que te dan la opción de ponerte una toalla aunque te tapen aquí arriba y pues que te tape allí abajo pero más no no puedes entrar vestido no puedes entrar en bikini por ejemplo no así que bueno vamos a ver cómo sale esto ya les estaré contando y es que les tengo que decir otra cosa y es que yo me doy cuenta y en mi opinión los alemanes están como obsesionados con los saunas hay personas no puedo decir que en cada casa porque bueno para esto también es costoso pero si les gusta tener su propio sauna en casa y bueno yo sé que entran desnudos allí pero allí se entienden porque uno tiene pues más privacidad y pues cuando uno va a un sauna no público es privado porque están en estas casas de relajación pero igual uno entra allí con otras personas que te van a ver así en pelotas tú también lo vas a ver a ellos pero es como que bueno tendré fuerzas lo haré lo superaré y les contaré y bueno ya saliéndonos un poquito de los desnudos ya fue suficiente hablar de esto vamos a una tercera cosa que a mí me parece muy rara aquí en alemania y es que cuando van a lavar los platos llenan el lava platos con agua se le ponen el tapón o lo cierran llenan con agua esto y le echan jabón cuando están fregando los platos allí y bueno los cubiertos y los vasos pues ellos dejan esto con jabón y lo secan así esto fue algo que a mí me impactó y que yo al principio pues no lo hacía yo cuando agarraba un vaso simplemente le echaba más agua como para quitarle el jabón no sé si esto sea saludable yo creo que no no puedo acostumbrarme todavía hacer esto no lo hago en casa yo sé que generalmente los alemanes tienen una máquina lava platos y pues uno mete todos los platos allí los cubiertos de todo lo que uno ensucia y pues uno le mete un jaboncito y esto lava los platos sí y yo apuesto que esta máquina enjuaga los platos o sea no los va a dejar con jabón y fue una cosa que pues yo creo que nunca me voy a acostumbrar porque pues no me siento bien tomando de un vaso con jabón o comiendo de un plato con jabón yo una vez pregunté de por qué lo hacían hey por qué les dejan ustedes el jabón aquí a los cubiertos a los platos y ellos me dijeron no te preocupes techni el jabón es orgánico si lo comes o lo ingieres no te vas a morir y yo como qué qué así que bueno esta fue su explicación no sé por qué lo harán otras personas pero lo que si ellos ven raro es que yo cuando en jabono los platos y que bueno todo primero y después le quito el jabón esto de quitarle el jabón a los platos los cubiertos etcétera lo que yo esté lavando esto ellos lo ven rarísimo la cuarta cosa que a mí me parece rara pero que tiene mucho sentido aquí en alemania es planificar todo el año y más allá y es que aquí la gente se planifica muy bien y tiende a ser muy organizada muy ordenada con lo que tiene previsto hacer y esto yo creo que va muy pegadito muy junto con los trámites con cómo es la burocracia aquí cómo son los procesos talentos que todo hay que pensarlo muy bien y hacerlo con mucha antelación para después no tener problemas y bueno es un algo muy alemán el tener todo organizado exactamente de cuando tienes vacaciones cuando no vas a tener vacaciones cuando tienes este día libre qué cita tienes en este día y planificarlo todo exactamente y pues es la manera en como ellos piensan es su mentalidad y a esto si me he acostumbrado de hecho siento ansiedad cuando ya estamos a finales de marzo porque este vídeo lo estoy haciendo a finales de marzo tengo el team's plan o el plan de trabajo de abril pero no tengo el de mayo dios dios mío cuando me van a dar el de mayo en la otra clínica ya me hubiesen dado el de mayo yo me tengo que planificar tengo que ver qué voy a hacer este día que voy a hacer el otro en mayo tengo muchos planes para los fines de semana para la reunión del kegel del kegelfein que es un club en el que estoy aquí en alemania y bueno con ellos se hacen otras actividades a la que quiero asistir y no tengo el bendito plan de trabajo estoy ansiosa ya yo quiero ver ese plan de trabajo y es algo que pues ha venido a mí muy poco a poco antes como que no me importaba no bueno de ni quieres hacer aquí este día y te quitamos este yo sí sí y siempre me preguntaban si quería en cambiar o si quería más bien trabajar en otro día porque siempre decía que sí porque pues no tenía tantas citas tantas cosas planificadas pero ya me estoy dando cuenta que pues ya tengo que planificar más y tal vez no todo el año aunque sigue esto con las vacaciones uno las tiene que planificar desde el año pasado me refiero cuando uno está trabajando uno entrega más tardar en noviembre las vacaciones de los días que los que tú quieres tener tus vacaciones del próximo año para que la empresa entonces vea si concuerda con las vacaciones de otros empleados y entonces ellos puedan planificar bien su plan de trabajo para no tener deficiencias de personales en algunos meses así que bueno esto todo es estar conectado esto es mentalidad alemana y pues yo creo que es una buena forma de organizarse y no pues bueno esto de planificar me parece muy bien yo mismo lo hago así que muy bien alemania por eso una cosa rara que al tiempo ya dijo de ser rara y se ha vuelto hábito otra cosa y ya esta es la última cosa rara en alemania es dar el nombre al contestar el teléfono como me costó acostumbrarme a esto y es que te llama y tú contestas normalmente en tu país a lo quien habla entonces te dice quien habla hola sí sí en que le puedo ayudar etcétera no aquí es algo así como que hello my name is acero y can y interés o a lo my name is acero y su fean bail así que lo que quiero decir con esto es que siempre tienes que dar tu nombre lo más cómico es que si te van a hacer algún trámite si vas a hacer una solicitud por el teléfono no importa que tú hayas dicho tu nombre al principio te lo van a preguntar de nuevo porque obviamente es una forma de contestar el teléfono me imagino que como los japoneses dicen mochi mochi pues aquí es halo o saludar buenos días buenas tardes buenas noches y preguntar bueno más bien buenas tardes buenas noches no creo pero si el contestar el teléfono con tu nombre bueno y a esto les debo decir que cuando ustedes vayan al teléfono eviten decir la palabra ya que significa sí porque era algo que yo hacía muy frecuentemente como sustitución del sí en que le puedo ayudar y resulta que ha sido utilizado para estafar a personas me explico tú dices ya entonces ellos te empiezan a hacer las preguntas esto y lo otro te cortan la llamada porque ellos graban tu llamada y después lo pueden utilizar como para el comienzo de un contrato de alguna cuenta que tengas que empacar del contrato con el que estuvo este este acuerdo empezar con ellos y pues ha habido ya problemas con esto y en cuanto la familia de mi novio supo que yo contestaba el teléfono así que ellos se dieron cuenta porque ellos me llaman me dijeron de mí deja de hacerlo por favor no vas a querer aprender por las malas porque te puede salir muy caro y te puede dar muchos problemas no lo hagas por favor y bueno ya con esto del dicho de el que no sigue consejos no llega viejo pues yo ya sigo su consejo y cuando contesto contesto como debe ser así que amigos yo espero que les haya gustado mi vídeo recuerden si les gusta mi vídeo de un me gusta así con la manito y suscríbanse y no olviden compartir es muy importante para mí es muy importante para mí porque el canal se da a conocer a otras personas que pues pueden suscribirse igualmente así que compartan compartan y es muy importante para mí con esto me ayuda también saber que yo estoy haciendo buenos vídeos que son informativos para ustedes que les está ayudando y bueno si ustedes tienen algunas preguntas y difieren conmigo de estas cosas raras en alemania o si ustedes tienen alguna cosa rara o que les parece rara aquí en alemania pues comenten en los comentarios y pues obvio comenten en los comentarios y eso tiene mucha lógica de mí sí pero sí eso es lo que les quería decir comenten y así podamos debatir y esto pues se convierte en una plataforma de ideas y de hablar de nuestra experiencia aquí en alemania y de qué es lo que nos sorprende lo que nos parece raro lo que nos parece impactante así que bueno no me queda más nada que decir muchas gracias por ver mi vídeo yo los quiero mucho y bueno nos vemos en una próxima oportunidad adiós no Gracias por ver el video.